Hola chicos o hola chicas, bienvenidos a otro capítulo de Minecraft, os habla de SEAM Bueno, estuve mirando un poquito, ya no cogí mucha cosa Y nada, hoy quiero... vamos a empezar a hacer alguna máquina Me hice este pozo de agua infinita Lo que voy a hacer después offline va a ser quitar todos estos plantillos de aquí Y los quiero pasar para aquí Pero eso lo haré fuera de cámara, tengo que talar todos estos árboles, limpiar un poquito la zona Y nada, me hice otra barbecue de estas Y nada, hoy vamos a ver... quiero hacer una máquina ya, o unas máquinas Haré seguramente un motor Caña de azúcar, voy por la caña de azúcar Para plantarla por aquí Aunque bueno, la tengo tampoco realmente lejos, ¿no? Pero... pero venga A ver, vamos a quitar esto Uy, escucho lava por aquí Vale Seguramente para la bomba de agua Tengo aquí... ah, mira, hay minerales Tengo aquí... ¿cómo se llama? Tengo agua Así que seguramente la haré por aquí Voy a quitar esto Un momentín Todo minerales, bienvenido Bueno, os tengo que enseñar también una mina que hice Aquí es donde conseguí un montón de cosas A ver, la caña de azúcar hay aquí Venga Por lo que se ve Vale Bueno, no me digas que se va a hacer de anoche ya Joder Pues sí, mira, aquí tengo un lago bastante grande Voy a hacer la... como os dije, la... la pump A ver si como se hace Vale, pues mira Os voy a enseñar un momentín la... lo que... lo que hice Vale Hice esta... Esta cueva hacia abajo Pues también hacia abajo, como hago yo Hice esto para tirarme así Para no... Vale, aquí hice mi... lo que va a ser mi sala de minería para el diamante Y aquí encontré... lo que es una cueva Le puse cristal, una puerta Aquí encontré un lago de lava bastante grande Que me va a servir después para... para hacer obsidiana Ah, mira, me dejé esto aquí Ay, mierdas con el otro pico, tío Vale Vale, esta mina va a dar a... a la mina de... Que tengo al lado de casa Joder, de esto es mineral, tío Hay un montón Es plata, creo que es Vale, esto va a dar a... A las minas de... Bueno, se junta Mira, aquí tengo más para hacer más obsidiana Y por aquí Se junta con... con la mina esta del... del spawn de zombies No sé si lo acordáis Vale También estoy mirando por aquí Aquí conseguí... en ese hueco que veis allí Conseguí... Lapidlazuli O peluche En honor a... A un youtuber Hostia, esto no lo cogí Era porque creo que se me había... Me acuerdo por qué no lo cogí Pero bueno, ya lo cojo ahora Mira, aquí tengo más Joder, estoy cegado, tío Vamos a cortar esto Y nada Coño Vale Pues venga, vamos a hacer el... A ver si tengo los materiales ya para hacer un motor Y del motor vamos a hacer la bomba Voy a hacer un motor de... de Redstone Y vamos allá A ver, creo que necesito... Pistones... Creo, eh Bueno, también encontré un montón de Redstone aquí abajo Ahí donde estaba la lava y tal Que sabéis que donde hay lava... Casi seguro siempre hay Redstone A ver Venga Ah, bueno, sí También hice más cositas Bueno, le puse aquí una mierda de estas Una trampilla Vale, aquí hice el balcón Y aquí Quiero ampliar la casa Le hice esto nada más Porque tampoco jugué mucho... Ayer, la verdad Bueno, pues venga Vamos a poner esto aquí Mira, tengo plata y tengo Lead Vale, esto aquí Y esto aquí Vale, vamos a ver cómo hacemos los... Los motores A ver, vamos a poner Redstone Son estos Vale, necesito madera, cristal y dos engranajes y un pistón Vale Pues venga, vamos a hacerlo El pistón Que es uno aquí Otro aquí Necesito madera No sé cómo de madera, de madera Estoy mal o no tengo Ah, madera está aquí También estuve Distribuyendo un poquito los cofres Hice más cofres Y aquí tengo los engranajes, ¿no? Vale Pues venga Ah, me falta el cristal ¿Y el cristal dónde lo tengo? Vale, tengo aquí Ya va a ser de noche, como siempre A ver, creo que era así Así A ver si me acuerdo cómo se hacía el pistón Tío, es que no me acuerdo Vale No me acuerdo, tío, cómo se hace el pistón Esperar un momentín A ver, pistón aquí Ah Ah, vale Necesito piedra también, tío Espera que voy a dormir Es que no me acordaba, tío Hace un montón que no hubo pistones Vale, venga Vamos para allá Vale, entonces Será madera aquí Vale Redstone Y piedra Piedra tengo aquí Bastante Vale Hacemos un pistón Y ahora, ¿cómo era el otro? Era, a ver Era aquí Así, así Así No Voy a mirarlo, tío Ah, no lo iba haciendo mal Vale Venga, hacemos así 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 Y así Ya tenemos un motor Vamos a hacer Las antorchias de redstone También Voy a hacer algunas No muchas Unas Tres Cuatro Venga Vale, ahora necesito A ver, la pump ¿Cómo se hace la pump? A ver Pump No 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 te es el pulverizador Vale Eh, bomba, entonces A ver Aquí está la bomba Eh Se hace con el pozo de minería Y con el tanque Vale ¿Cómo se hace el pozo de minería? A ver Pozo de minería Aquí está Vale Un pico Uno, dos, tres Y una de hierro Vale Vale Necesito hacer un pico de hierro Tienen que ser completos Eh, vale El hierro lo tengo aquí Eh, ¿dónde lo puse? ¿Dónde puse el hierro? Vale, vamos a hacernos entonces Un pico de hierro Y nos hacemos esto así Vale Me voy a hacer dos Porque también quiero hacer la La de minería Para que vaya Minando cositas Vale Y ahora ¿Y ahora cómo era? Vale Era así Era así Ah, me falta el engranaje Tío Espera Era de hierro ¿No? Vale Vale Vale, todos hacemos así Así Redstone El pico Y el engranaje Vale, hacemos un pozo de minería Eh, voy a hacer otro Porque así ya tengo el pozo de minería Necesito este de piedra Y hacemos entonces así Perdón Vale, así Y ahora era redstone aquí Estoy acabando el hierro Que da gusto, tío Vale, esto aquí Y el pico aquí Vale, ya tenemos dos Perfecto Ahora tengo que hacer el tanque Que no me acuerdo cómo se hacía el tanque Así Así Eh, así No ¿Cómo se hacía el tanque, tío? Joder, tengo que verlo todo, macho Pero nada, lo vemos Tanque Ah, eh, no Ah, vale, 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 vale Vale, se hace así Vale, pues con el Voy a hacer otro No me llega Hostia, esto lo tengo aquí Vale Vamos a hacernos otro Así Vale, sí, ya tenemos dos tanques Y ahora con un tanque aquí Y con una máquina de estas Hacemos la bomba Vale Debería de hacerme otro 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 pistón Quiero hacerme otro motor No, el resto no va abajo Vale, esto aquí La madera Vale Es que quiero hacerme otro motor Y ya no me acuerdo cómo se hacía el motor Joder, tío Lo acabo de hacer, chaval Vale Dos engranajes Bistón Engranajes tengo Tengo uno Joder No, sí Eh Vale Vale Dos engranajes Y ya no me acuerdo, tío Joder Madera, cristal y pistón Vale A ver Así 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 Eh Eh Pistón Y que iba aquí, tío Madera, ¿no? No Eh Coño, no sé lo que iba ahí, tío Piedra No Joder Joder, que nulo soy, tío Te lo juro Ah, metal No, tampoco ¿Lol? Ah, esto, tío Joder, hay que ser tontitos Vale Ahora vamos a ver cómo funciona esto, tío Porque la verdad no tengo ni pu... Ay, no tengo A ver si tengo Tengo arena aquí Madera tengo Cristal tengo A ver si me acuerdo cómo se hacían las pipas estas Que no lo quiero ver Vale, aquí me da ocho de estas Y necesito de hierro, tío Vale No, de piedra, de piedra, de piedra, de piedra Vale, de piedra no hay tanto problema De piedra me voy a hacer bastantes Y vale Ya tengo el tanque Es solo para ver cómo funciona, eh Tampoco No vamos a matar mucho Mira, un arquero, eh Hay dos Coño Puntería de... Hostia, qué puntería tenéis Me cago en la puta Vale, muy bien ¿Esto lo puedo coger o no lo puedo coger? No Vale, pues a ver si me acuerdo cómo va esto A ver, esta es la bomba, ¿no? Vale, vamos a hacer algo así Voy a poner la bomba aquí Al principio le tendría que salir un chiquimbolito hacia abajo ¿Veis? Que es donde va a chupar el agua Ahora hay que ponerle un motor De estos de redstone Vale, así Y ahora hay que ponerle una torchita Pero voy a... Coño, qué cristal aquí Quiero hacer una palanca Para poder encender y apagarlo A ver, vamos a poner la pala de redstone aquí Vale, ya está funcionando Voy a ponerle una palanquita No sé si aquí servirá Es que yo Es que yo de esto del redstone tío Soy un poquito paquetillo Espera Pongo aquí Y aquí Vale, así Vale, ahora voy a poner El depósito de agua Lo voy a poner aquí Por ejemplo Y ahora con las pipas Ponemos una de madera Que es las de salida ¡Ey! ¡Ah, claro! Coño, tío Claro, necesito cactus Joder Vale, pues vamos a hacer la de minería No la puedo poner Por ejemplo, la voy a poner aquí ¿Vale? Vale, necesito otra palanca Perdón por las vueltas Que estoy dando, tío Pero es que Soy muy noob En esto Y es más o menos Lo que he visto por ahí Vale Me voy a hacer un cofre también Vale Cojonudo Me voy a hacernos un cofrecillo Y... Vale, el pico este fuera Esta la voy a poner aquí Y a ver que tal va Venga Vamos a poner el de minería aquí entonces Como os digo Esto creo que después se puede quitar Y poner en otro lugar Ahora lo voy a poner aquí Venga Vamos a poner la palanca aquí La antocha de redstone aquí Y esto aquí No, esto no El motor Vamos a ver que... Ahora claro Esto como veis Va a ir lento Porque claro Estos motores son Son muy lentos Y solo le puse uno Debería ponerle más Pero esto en teoría En teoría Debería sacar una tubería hacia abajo Creo que es esta A ver si no la estoy... Me estoy equivocando yo ahora de máquina No sé si hacer otro motor Si no, esto va a ir muy lento Muy, muy, muy lento A ver Bueno, no sé si es esta, tío A ver A ver Un momentín ¿Y esto, tío? Tiene buena pinta Vale Esto era Bomba, ¿no? A ver Vamos aquí Y vamos aquí Pozo de minería Vale Pozo de minería En teoría Es un pozo que va... O sea, es un... Pero no sé, tío Si es porque... No tiene bastante energía con esto A ver cómo se hacen los motores De los otros A ver Motor de vapor Engranaje de piedra Pistón No sé si hacer uno de estos, tío Al lado O hacerme uno de los otros, tío De madera Pues ya que estoy Me voy a hacer el de madera, ¿no? Que nada me acuerdo Vale Pistón Cristal y madera Vale Vale Vamos a hacer el pistón A ver Tengo piedra Tengo madera Vale Vamos a hacernos otro pistón Vale Ahora era A ver ¿Cómo coño era esto, tío? A ver Falta unos engranes Espera un momentín Vale Y ahora era cristal Era... Reston creo que era aquí No me acuerdo Pistón aquí Engrane Y engrane, ¿no? Me falta algo Me falta algo Ah, bueno Ah, bueno No era reston, tío Vale Que super lol, tío Ya verás Ahora me voy a perder otra vez Que ya no sé ni cómo se hace ¿Qué era, tío? Aquí está Es que como sabréis No hago mucho de esto La verdad Digamos que es así Para noobs Como yo Vale Se lo está haciendo de noche Voy a dormir Un momentín Vale Pongo la palanca Ahí tengo el techo Ay, en fin En fin, tío Perdonar, eh La verdad Pero es que Soy muy noob, tío Y así Bueno, vamos aprendiendo todos También me podéis Ser una mano Una mano, eh Los que... A ver esto ¿Qué? ¿Por qué no va, tío? A ver A ver si así Parece que no va A ver Un pozo de minería ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, pues de todas las cosas, tío Es que en principio es así No sé si me estoy... Haciendo algo mal No lo sé O si esto va muy lento O... O esta cosa no da tanta energía Voy a ponerle otro, tío Por detrás A ver Ahora ya me pique con esto, tío Vale, voy a ponerla De resto aquí No, aquí no Sí, es aquí Vale No Voy a ponerla aquí Ese motor no tengo funcionando No, no va Joder Qué capítulo más fail, tío Me voy a hacer más pistones Que total Me hacen falta Para todas las máquinas Voy a hacer tres Y ahora madera, ¿no? Uno, dos, tres Venga Ay, mierda Tío Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Venga, a ver Último intento, tío Si no, que alguien me diga Que estoy haciendo mal Vale ¿Y aquí qué hará? Madera, ¿no? Puede ser Sí A ver, vamos a ver Si así, tío Ah, bueno Mira, ya está funcionando Bien Lentito Joder, ya se me hacía a mí, tío Y bueno Y nos va a ir tirando Los ítems Para afuera Creo que le voy a poner Más Más chicha aquí Y la palanca No tengo, vale Cojonudo Bueno, pues esta máquina Lo que va a hacer Es ir mirando hacia abajo Y nos va a ir trayendo Los Los minerales O la piedra O lo que encuentre Todo lo que encuentre Hasta que llegue a la bedrock O llegue a agua O llegue a lava ¿No? Vale, así Venga A ver Si así, tío Lo bueno que tiene Es que esto no explota Mientras tengan trabajo No explota Vale, a ver No me tiro nada más Ahora en teoría Es que esto tendría que hacerse Con los motores más potentes Que como veis Todavía, ya ves Va muy lento Mira, veis Me sigue tirando esto Pero Si le pongo un cofre aquí En teoría Vamos a ver este Bueno, se puede hacer así ¿No? Se puede poner el cofre ahí O hacer un sistema De tuguería ¿No? Espera un momentín A ver No hay nada A ver cuando dé a Con esa piedra, tío Que por Dios, tío Bueno, lo que pasa es que los motores están fríos Estos colores van cambiando Azul, verde Naranja y rojo El rojo En los demás motores Hay peligro de explosión En estos no En estos mientras tengan trabajo ¿Veis? A ver ¿Ves? Ya me puso aquí la cosa Vamos a hacerlo de otra manera Que bueno, para algo Habré hecho las pipas Que lo vamos a sacar por medio de pipas ¿Vale? Así Ahora vamos a ponerla de piedra Vamos a hacer una cosa sencilla ¿Vale? Vamos a hacer así Y vamos a poner el cofre Aquí Vale, entonces aquí en teoría Vamos a poner esto aquí Para que se vea bien Vamos a ver Ahora que haga uno de Que saque Lo vamos a ver salir por aquí ¿Veis? Y ya nos lo va a mandar hasta el cofre Va un poquillo lentillo Porque lógicamente Estas tuberías son bastante lentas Habría que poner una de oro Cuna de redstone Para que fuera más rápido Pero bueno, es lo que hay Mientras no tengo nada Pues lo hacemos así Pues de verdad, tío Perdonad por el capítulo Rollo que estoy montando Pero Es que Quiero aprender también a usarlo Y ahora como veréis Va a aparecer ¿Veis? Bueno, pues ya tengo los tres motores En marcha Lo mejor serían Como os digo El otro Bueno, vamos a dejar ahí Que siga haciendo tal Aquí pues Pasaría lo mismo Pero necesito Las tuberías De Impermeables Y necesito cactus Pero Voy a ver si tengo cactus Por aquí La verdad es que no tengo Ningún bioma de desierto Tendría que ir a buscar uno Y aquí no creo que haya cactus No Creo que al lado de la base Uno Había Había Un desierto al lado Así que me voy hasta la base Y en el siguiente episodio Pues nada A buscar cactus De verdad, tío Que os pido mil disculpas Por el rollazo que os mandé Pero entender que Que soy bastante nube En este caso, tío Sobre todo el Willcraft Que es la primera vez Que juego con él Y nada A ver Pero bueno Ya fuimos haciendo cosillas ¿Veis? Lleva la piedra para allí Va muy lento Me refiero a la máquina Y bueno Y si encuentro una cueva Va a ser La de La del pupas aquí Bueno chicos Lo voy a dejar aquí Voy a ir hasta Hasta el desierto Y Hasta la otra base Digo Y ya empezaré a grabar Desde ahí Y vamos a ver Si encontramos Cactus Eso sí Cuando me vaya Voy a dejar esto apagado Porque no sé Cuando va a encontrar Bedrock Aunque bueno Con lo lento que va No creo que Que dé problemas Bueno chicos Pues nos vemos En el siguiente episodio Chao chao Ah, por cierto Si me podéis Dar consejos Y cosillas Ponedmelo en los comentarios ¿Vale? Venga Hasta luego Chao chao En el siguiente Dimitro Yo, estaba lista Y si me dijeron Que me dijeron Yo, estaba listo Y ya se me dijeron